Bismillah, alhamdulillah, al-salatu wa salamu ala rasulillah. Entendiendo el Corán y el Salat, método fácil. Vídeos de solo 3 minutos. Lección número 17b, en la que aprenderemos la gramática árabe. Al finalizar esta lección, habremos aprendido 71 palabras que aparecen en el Corán casi 24.600 veces. Alhamdulillah. Asegúrate de usar TPI, Interacción Física Total para Aprender la Gramática. Que sería, escucharlo, verlo, pensarlo, decirlo, mostrarlo y quererlo. Hagámoslo juntos. En la lección de hoy aprenderemos la preposición ila, que significa hacia o para, que aparece casi 700 veces en el Corán. Combinaremos ila con hi, him, ka, i, kum, na, iha. Ila significa hacia o para. El mejor ejemplo es, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente somos de Allah y ciertamente debemos volver a él. Ileyhi a él. Raji'un, volver a. Ileyhi hacia él. ¿Podrías traducirlo? Ileyhi hacia él. Ileyhim hacia ellos. Ileyka hacia ti. Ileyya hacia mí. Ileykum hacia vosotros. Ileyna hacia nosotros. Otra vez. Ileyhi hacia él. Ileyhim hacia ellos. Ileyka hacia ti. Ileyya hacia mí. Ileykum hacia vosotros. Ileyna hacia nosotros. Masha'Allah. ¿Puedes repetir detrás de mí solo en árabe? Ileyhi Ileyhim. Ileyhi Ileyhim. Ileyka Ileyya. Ileyka Ileyya. Ileykum Ileyna. Ileykum Ileyna. Masha'Allah. Antes de continuar con los diálogos en árabe, vamos a aprender una nueva palabra. Raji'a que significa él regresa. Así que para seguir practicando, nuestra pregunta sería. ¿Hal raji'a Zayd Ileyhi? ¿Zayd regresó a él? Contestamos. Naam. Raji'a Zayd Ileyhi. ¿Hal raji'a Zayd Ileyhim? Naam. Raji'a Zayd Ileyhim. ¿Hal raji'a Zayd Ileyka? Naam. Raji'a Zayd Ileyya. Sí, Zayd ha regresado a mí. ¿Hal raji'a Zayd Ileykum? Naam. Raji'a Zayd Ileyna. Sí, Zayd ha regresado a nosotros. También hemos aprendido que Rabi'hi es su dios de él y Rabi'ha su dios de ella. Bi'hi en él, Bi'ha en ella. Fihi en él, Fi'ha en ella. Alehi en él, Alehi en ella. Ileyhi hacia él, Ileyha hacia ella. Esto es todo por ahora. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.